Hoy en Noticebollas, primer infarto. Qué manera tan fea de expresarse del babas de su ex amigo el Cebollas, que le queden las patas. Pero miren, atrás de él, una cucaracha. ¿Quién será el cochino? ¿O será que el pito chico, alias el pancholín, se las trajo desde Chicago? Hola amigos, ¿cómo están? Saluditos, feliz martes. Les saluda el Cebollas sin prejuicio. Bueno, contento pues de estar aquí saludándolos a todos ustedes, agradeciéndoles todo el apoyo. Y eligiendo el tema de la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar. ¿Por qué le falta, por qué le falta el Cebollas pa' fumar? ¿Tú también quieres salir al aire? Ya los perritos quieren actuar, hijos de la panza. Amigos, ¿cómo vieron al babas mientras él se burlaba de mí? Y justo en el en vivo de ayer, se estaba burlando de mí, que por apestoso, que por cuerpo cochino, me recargo en la pared, ahí Cebollas pa' llevar. Y atrás de él, una cucarachota, haciendo su camino por toda su cabeza, atrás de él en la pared. Bien recargada en la pared, amigos. Yo pienso que Dios es grande, Dios ayuda. Y esta es una manera tan hermosa que Diosito me ayudó. Pues, mientras él hablaba muy mal de mí, se refería a mi higiene, pues Diosito le puso una cucaracha ahí. Y lo más seguro, lo más seguro, mis queridos amigos, es de que el babas va a decir que también le pagué a la cucaracha para que saliera en su video. O sea que ya hasta las cucarachas voy a tener en mis libros. Esto es algo de Dios, para que ustedes nomás miren que hasta Dios está de mi lado, amigos. Expresándose tan mal de mí. Y una cucarachota atrás, ¡ay! Cebollas pa' llevar. Y lo mismito que al Chepe Torres, también el otro día trae una cucaracha aquí. Mucha gente me ha comentado, ahora sí, ahora sí, tener cucarachas no es tan malo. Pero no haya sido la cucaracha en mi casa, porque no, hombre. Si cuando no me lavo las manos y me echo algo a la boca, ya están jodiendo. Y al cabo que es mi propia boca, hombre. Imagínense, y ahora sí, ¡ah! que cualquiera hemos tenido cucarachas. Ese no es el punto. Yo también he tenido cucarachas. Cuando vivía con mis papás, en alguna ocasión llegamos a tener. Ese no es el punto, amigos. El punto es de que justo cuando él se está burlando de mi higiene, que apestoso, que jodiondo, atrás de él tiene una cucaracha. Pues yo no sé cuándo le piense parar el babas, porque pues ya sabe que cuando me saca una, le saco dos. Así que toda la gente que está escuchando sobre la mamá del pollito, la mamá del pollito es Esmeralda. Esmeralda es la exnovia de José. Nomás para que miren la puercada de vato que es el babas, amigos. Yo no sé, todas las mujeres próximas a meterse con él. Yo lo pensara. Para empezar, ya salió del clóset la persona que salió grabando conmigo. La persona que salió grabando conmigo diciendo que fue, que tuvo dos noches íntimas con el babas. Yo lo conozco. Es muy conocido aquí en Oxnard y no es conocido por mentiroso. Yo bajé ese video porque nomás lo quería tener cierto tiempo. Porque es un video de mucho riesgo. Por un video así donde se puede perder hasta la página, amigos. Entonces, obviamente ese video estaba bien cuidadito. Se midió todo bien medidito para que la página estuviera bien. Pero aún así la espinita no me dejaba que por un capricho mío, o por hacerle un favor a una persona que quiere hablar de su intimidad con el babas, tuviera yo alguna restricción en mi página. Yo ya subí el video y dejo que los tiktokeros hagan su jale. Así que, pues, ¿quién se va a prestar, amigos? Díganme, la neta, ¿quién se va a prestar? Aunque le pagues a decir y decir que tuvo, que fue pareja del babas. Ni mujer, ni hombres. No se prestan, para eso no se prestan. Y si hay, y si ustedes creen que hay personas que se prestan para eso, díganme quién. Díganme quién para ahora sí hacer un cuatro bien. Porque, amigos, no es coincidencia de que esta persona que tuvo algo que ver con el babas esté en Oxnard. El babas ya está viniendo muy seguido para Oxnard. Y es por eso que está relacionándose con este tipo de personas y lo más lejos posible de donde es él, para que nadie se dé cuenta allá. Mira qué escondidito te lo tenías, babas. Pues, mi apoyo al 100% a la comunidad del arcoiris. Siempre van a tener mi apoyo. Saluditos y bendiciones. Cucarachas en la casa del babas. Hay cebollas. Gracias. Gracias.